En esta clase vamos a resolver o a plantear un conjunto de problemas relacionados con los conceptos básicos de derivadas, ecuaciones diferenciales y el orden de cada una de ellas. El primer problema dice lo siguiente. Vamos a poner aquí ejercicio número uno. Determine el orden, la función desconocida. Y la variable independiente. Independiente. En cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales. Tenemos aquí literal A. La primera ecuación diferencial está escrita de la siguiente manera. Y derivada de X respecto a Y es igual a Y cuadrado más que uno. Real B dice Y derivada de X derivada de Y cuadrado igual a X cuadrado más que uno. Literal C dice 2X tres puntos más tres X puntos menos 5X igual a cero. El literal D dice 17 Y cuarta menos T sexta Y dos menos 4.2 Y a la quinta. Igual a tres coseno de T. Entonces, nos piden determinar, de acuerdo a este problema, el orden de la ecuación diferencial, la función desconocida y la variable independiente. Podemos nosotros identificar, por ejemplo, en el caso A, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque la derivada de la cual estamos analizando está en segundo grado. Esta es la segunda derivada de X respecto a Y. La variable desconocida o la función desconocida, en este caso, la función desconocida es X. La función desconocida es X. Porque si se dan cuenta, tendríamos aquí la segunda derivada de X. Por lo tanto, X es la función desconocida. Y la variable independiente es, por respecto a quién está derivada esa variable X. La variable independiente sería este problema específico, sería Y. Y así debemos ir analizando cada una de las ecuaciones. Entonces, para el literal B, nosotros podríamos decir que esta es una ecuación de primer orden. Es una ecuación diferencial de primer orden. Podríamos tal vez pensar que es una ecuación de segundo orden, pero mucho ojo con esto. El orden lo da la derivada. No si la derivada está elevada al cuadrado, o elevada al cubo, o elevada a cualquier cantidad. Lo que le da orden, lo que define el orden de una ecuación diferencial, es... Lo que define el orden de una ecuación diferencial, es la derivada. El grado de la derivada que tenemos aquí. Entonces, esta es una ecuación de diferencial de primer orden. ¿Cuál es la función desconocida? La función desconocida, para este caso, estaría específicamente determinada por, nuevamente, la función que aparece derivada aquí. En este caso, es la derivada con respecto a X. Entonces, la función desconocida es X. ¿Y cuál es la variable independiente? La variable independiente es con respecto a quién estamos derivando la función desconocida, que en este caso vendría a ser Y. Nuevamente, en este caso, vendría a ser la variable independiente Y. Tercer, literal. Dice, 2 que multiplica a X, 3 puntos. Esto hemos revisado, de que corresponde a una ecuación diferencial de tercer grado. Y tendríamos tercer orden y primer orden. El orden de una ecuación diferencial está por la mayor derivada que tengamos. En este caso tendríamos X a la tercera. Entonces, esto sería de tercer orden. ¿Cuál es la función desconocida? Nuevamente, en este caso, la función desconocida coincide que es X, porque estamos derivando de X con respecto al tiempo. La variable independiente es con respecto a quién estamos derivando. En este caso, sería T. Recordemos que X tres puntos tendría a ser lo mismo que la tercera derivada de X respecto al tiempo. Finalmente, literal D dice 17Y, la cuarta derivada, menos T a la sexta, Y, la segunda derivada, menos 4.2Y elevado a la quinta, igual a 3 coseno de P. Aquí nosotros pudiésemos llegar a pensar de que es una ecuación diferencial de quinto orden, por este cinto que está aquí. Pero no, recuerden que no es la potencia de la variable o de la función desconocida, sino el grado de derivada que tenemos. Entonces aquí, efectivamente, vendría a ser dada por este término de aquí, vendría a ser una ecuación diferencial de cuarto orden. ¿Cuál vendría a ser la variable desconocida? Específicamente aquí, vendría a ser la variable desconocida Y. La función desconocida vendría a ser Y. Y la variable independiente, en este caso específico, vendría a estar dada por T, porque si se dan cuenta, aquí aparece la variable T, aquí también aparece la variable T. De esta forma nosotros podemos determinar el orden de una ecuación diferencial, podríamos identificar cuál es la función desconocida, y podríamos identificar la variable independiente. Ejercicio número 2. Vamos a ponerla aquí. Problema número 2 dice, determine si Y de X igual a 2 por E a la menos X más X por E a la menos X es una solución de Y2' más 2Y' más Y igual a 0. Entonces, a partir de esto, nosotros nos están diciendo, conociendo esta ecuación que está aquí, nos dicen, determine si esta función que está aquí es una solución de esta ecuación diferencial que nos han planteado. Esta es una ecuación diferencial. ¿Cómo nosotros sabemos si es una ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial. Deberíamos definitivamente calcular o reemplazar lo que tenemos aquí en el lado izquierdo de la ecuación. Si luego de las operaciones matemáticas, las operaciones que tenemos aquí nos da que es igual a cero, entonces sí es la solución. Primero veamos ¿Quién es Y' Conociendo que Y es igual a 2 por E a la menos X más X por E a la menos X entonces Y' sería la derivada de esa función. Sería la derivada primero de este término que está aquí. La derivada de la función exponencial es la función exponencial por el argumento entonces esto quedaría menos 2 por E a la menos X Esa sería la derivada de este término que está aquí. La derivada de este segundo término es la derivada de producto. Ustedes debieron haber visto esto en cálculo diferencial que la derivada de producto era la primera por la derivada de la segunda menos la segunda por la derivada de la primera en este caso la primera sería 1. Entonces Y' lo podríamos escribir como menos 2 E a la menos X menos X E a la menos X y menos E a la menos X Si se dan cuenta esto de aquí podría restarlo este término se podría restar con este término y quería que Y' es igual a menos 2 E a la menos X menos X a la menos X en este caso quedaría menos E a la menos X menos X por E a la menos X esto queda esto esta solución porque en realidad aquí era positivo entonces diríamos menos 2 por E a la menos X más aquí vendría aquí vendría la derivada de esta aquí vendría un más aquí vendría más y quedaría menos X por E a la menos X entonces tienen que aplicar la regla de la cadena aquí menos 2 por E a la menos X a la menos X y no es este valor que tenemos aquí esto me debería ser Y esto me debería ser Y' faltaría Y2' para poderlo reemplazar en esta expresión general que tenemos aquí de aquí partimos con Y2' Y2' nuevamente aplicando derivadas sería la derivada del primer término la derivada de menos E a la menos X es E a la menos X y la derivada de este segundo término obviamente aquí sería un menos ahora sí la primera por la derivada de la segunda sería X por menos E a la menos X más la segunda que es E a la menos X por la derivada de la primera ese signo habría que corregirlo que haría que Y2' es igual a E a la menos X menos por menos nos da más X por E a la menos X y menos por más nos da menos E a la menos X entonces Y2' sería igual a sumando lo que tenga E a la menos X se dan cuenta de este término se va con este porque son contrarios es signo negativo y crea únicamente X por E a la menos Posteriormente lo que hago es reemplazar las derivadas que he obtenido en la ecuación diferencial entonces se dan cuenta que la ecuación diferencial dice Y2' Y2' es esto que tenemos aquí Y2' más 2Y' más Y este es el lado izquierdo de la ecuación Y2' dice que es X por E a la menos X más dos veces Y' Y' es lo que tenemos acá menos E a la menos X menos X por E a la menos X Y más Y Y es lo que tenemos aquí en la parte superior izquierda dos E a la menos X más X por E a la menos X lo que hacemos es destruir paréntesis con lo que haya que destruir aquí quedaría X por E a la menos X más dos aquí quedaría más por menos menos dos por E a la menos X más por menos menos dos por X E a la menos X más simplemente aquí bajo directamente E a la menos X y más bajo también X por E a la menos digamos que se puede simplificar y observamos que este menos dos se va con este más dos X por E a la menos X más X por E a la menos X eso es dos por E a la de menos X positivo con este también se irían por lo tanto esta operación me da cero y si ustedes comparan este cero con el cero que está acá idéntico por lo tanto lo que se concluye es que Y de X como está planteada si es una solución de la ecuación diferencial de la ecuación diferente ahí nosotros podríamos determinar el asunto de si es o no la solución de una ecuación diferente ejercicio número 3 ejercicio número 3 el problema dice determine si Y de X igual a 1 es una solución de Y2' más 2Y' Y igual a X ustedes nos preguntan determina si Y de X es igual a 1 donde la función Y de X es igual a 1 es una solución de esa ecuación diferencia bueno entonces ya sabemos que Y de X es igual a 1 Y es igual a 1 para poder determinar recordemos que nosotros trabajamos con el lado izquierdo de la ecuación entonces debería determinar quién es Y' y quién es Y2' con esta ecuación yo digo que Y' como Y es una constante la derivada de Y la derivada de una constante respecto a X va a ser 0 bueno si quiero saber quién es Y2' sería la derivada de Y' y la derivada de una constante también es 0 lo único que quedaría es reemplazar estas ecuaciones que tengo aquí lado izquierdo la ecuación dice Y2' más 2Y' más Y es igual a X entonces trabajamos el lado izquierdo el lado izquierdo reemplazaría de la siguiente manera Y2' es 0 0 más 2 veces Y' Y' también es 0 y más Y Y es 1 de esta ecuación es decir el lado izquierdo de la ecuación me queda 0 más 0 porque 2 por 0 es 0 y más 1 en la izquierda la ecuación me queda que es 1 y en el lado derecho de la ecuación tengo X esto no es correcto por lo tanto como 1 no es igual a X concluimos que Y de X no es solución de la ecuación diferencial planteada esta sería la respuesta Y de X no es solución de la ecuación diferencial planteada ejercicio número 4 problema dice determine determine si alguna de las funciones alguna de las siguientes funciones voy a poner tres casos literal A dice Y1 Y1 igual a seno de 2X literal B Y2 obviamente todo esto está en función de X pero no bueno para ser un poco más precisos deberíamos ponerle Y1 de X igual a seno de 2X igual a seno Y2 de X igual a X y literal C es Y3 de 3X igual a igual a 1 medio del seno de 2X entonces en este caso nos están dando tres funciones Y1 Y2 Y3 determine si alguna de estas funciones A, B o C es una solución es una solución al problema de valor inicial al problema de valor inicial Y2' es decir la segunda derivada Y más 4Y igual a cero como es un problema de valor inicial tiene que tener condiciones iniciales dicen que Y de cero es igual a cero y Y evaluado en Y' evaluado en cero es igual a 1 ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? hay que corroborar si la ecuación Y1 la ecuación Y2 o Y3 es una solución a este problema de valor inicial ¿Por qué le llaman un problema de valor inicial? ¿Por qué le están dando la ecuación diferencial y las condiciones iniciales? Vamos a resolverlo para cada uno de ellos la literal A entonces vamos a ver si cumple las condiciones aquí tengo que poner Y ya la tengo no tengo que calcularlo recordemos que Y1 de X es igual a seno de 2X y necesito aquí reemplazar Y2' entonces Y2' sería esto sería Y' la primera derivada sería ideal ya retirarle de X pero vamos a dejarlo ahí por un momento la primera derivada ¿cuánto sería la derivada del seno? la derivada del seno es el coseno de 2X pero además tienes que derivar el argumento la derivada de 2X es 2 sería 2 coseno de 2X esa es la primera derivada de Y1 así mismo deberíamos hacer la segunda derivada de Y1 para poderla reemplazar aquí segunda derivada de Y1 la derivada del coseno es el menos seno sería menos 2 por el seno de 2X por la derivada de 2X por lo tanto quedaría 2 por afuera por el 2 que está aquí 4 reemplazando en la ecuación que nos han planteado para ver si es una solución se haría menos 4 reemplazando aquí menos 4 seno de 2X más 4 veces Y más 4 veces Y y es esto o sea 4 seno de 2X si nos damos cuenta menos 4 seno de 2X más 4 seno de 2X esto es básicamente cero y podríamos decir que satisface a la ecuación diferencial pero además también debe satisfacer los problemas de valor inicial ¿cuáles serían los problemas de valor inicial? por ejemplo Y de 0 igual 0 vamos a ver si se evalúa Y de 0 igual 0 y da Y es esta función de 1 de 0 esta función que está aquí sería igual al seno de 2X0 el seno de 0 es 1 digamos el seno de 0 el seno de 0 es 0 entonces si el seno de 0 es 0 seno de 2X0 es 0 si satisface también con esta condición de aquí o digamos bien pero además debe satisfacer Y' de 0 evaluado en 0 ¿cuál sería Y' de 0 evaluado en 0? tendría que darnos 1 veamos si nos da 1 Y' evaluado en 0 sería esta función que está aquí y da 2 por el coseno de 2 por 0 ojo con esto es 2 por 0 no sería 20 sino 2 por 0 2 por 0 es 0 coseno de 0 es 1 y 2 por 1 vendría a ser 2 si se dan cuenta esta segunda condición no satisface porque el problema dice que Y' de 0 tiene que ser 1 y acá Y' de 0 nos da 2 por lo tanto concluiríamos que la función A no satisface al problema de condición inicial problema de valor inicial no es literal A no porque si bien es cierto satisface la ecuación diferencial satisface la primera condición de el problema de condición de frontera no satisface la derivada así deberíamos ir haciendo para el literal B y para el literal C digamos para el literal B como queda tenemos que Y2 de X es igual a X esta derivada es sencilla como sería la derivada de X la derivada de X es 1 y para la ecuación diferencial necesito la segunda derivada de X la segunda derivada de la función respecto a X la derivada de una constante ¿cuánto es? 0 reemplazando ecuación diferencial Y2' Y2' sería 0 más 4 veces Y y es X 0 más 4X esto es 4X y 4X es diferente de 0 por lo tanto esta ecuación tampoco es una solución para la ecuación diferencial con esas condiciones de frontera porque esta ecuación y al lado izquierdo me da 4X y 4X es diferente de 0 no es una solución ya con eso no sería ni necesario evaluar Y de 0 o Y' de 0 ya basta con la primera condición no cumplida ya podríamos evaluar las otras condiciones literal C dice que Y3 la tercera función es igual a un media del seno de 2X entonces nuevamente necesito calcular primero Y' de X la derivada del seno es el coseno de 2X que es un medio pero tienes que derivar también el argumento la derivada de 2X es 2 este 2 se incluye con este 2 y en realidad esto queda coseno de 2X saco la segunda derivada ¿por qué saco la segunda derivada? porque necesito reemplazarla aquí en este término y a los primos la segunda derivada sería en función de este coseno de 2X la derivada del coseno es el menos seno menos seno de 2X por la derivada del argumento en este caso el argumento es 2 la derivada de 2X es 2 y te quedaría menos 2 seno de 2X ahora si reemplacemos Y2' Y2' es menos 2 seno de 2X más 4 veces Y más 4 veces Y Y es la función que tenemos acá arriba sería un medio del seno de 2X este es el lado izquierdo de la ecuación en el lado izquierdo de la ecuación podemos observar que tenemos menos 2 seno de 2X este 4 se identifica con este 2 y queda más 2 seno de 2X menos 2 seno de 2X más 2 seno de 2X esto es cero lo cual está en concordancia con la ecuación diferencial planteada veamos ahora que ocurre con las condiciones de frontera dice Y igual cero tiene que ser cero y tenemos Y de X que está aquí pongamos Y3 de cero sería igual este valor en cero un medio del seno de 2 por cero porque X vale cero 2 por cero cero el seno de cero es cero cero por cualquier cosa cero también cumple esta segunda condición de aquí veamos la siguiente condición Y' Y' Y3 prima de cero sería igual a ya la tenemos acá coseno de 2X coseno de 2X pero X está evaluada en cero entonces sería 2 por cero 2 por cero cero coseno de cero esto es 1 lo cual también coincidiría con esta condición planteada inicialmente lo que quiere decir es que de esas tres funciones que inicialmente nos plantearon la única que cumple con la solución de la ecuación diferencial de valores planteados problema de valor inicial sería la ecuación número 3 o la alternativa C 10 sub 3 eso vendría a ser un problema donde nos piden determinar si alguna función es una solución del problema de valor inicial tiene que cumplir tanto con los procedimientos o operaciones matemáticas de la derivada como con las condiciones de frontera planteadas una vez que cumpla con esos dos entonces este caso tendría que cumplir con la ecuación la condición de Y y la condición de Y entonces si es una solución al problema planteado ejercicio número 5 el problema dice encuentre la solución que encuentre la solución al problema de valor inicial Y' más Y igual 0 recuerden que el problema de valor inicial tiene que tener una condición fenómeno en este caso nos dicen que Y' de 3 es igual a 2 como si la solución general la solución general a la ecuación diferencial a la ecuación diferencial es conocida como Y' de X igual a C1 por E a la menos X donde obviamente C1 es una constante una constante arbitraria entonces ¿cómo se debería enfrentar este tipo de problemas? primero dado que ya nos dicen que Y' de X es una solución a la ecuación diferencial para cualquier valor de C1 nosotros lo que debemos tratar de encontrar es cuánto vale C1 que satisfaga esta condición inicial que tenemos aquí ¿cuánto debería valer C1? ¿cómo hacemos eso? lo que hacemos es evaluar decimos Y evaluado en 3 tiene que ser igual a C1 por E a la menos X pero además eso tiene que satisfacer la condición inicial donde dice que Y3 tiene que ser ¿cuánto? 2 entonces si estoy evaluando en X igual 3 sería Evaluado en 3 X Evaluado en 3 porque la función es E a la menos X si X vale 3 la pongo como C1 por E a la menos 3 y esto de acuerdo a la condición de frontera tiene que ser 2 lo único que tengo que hacer aquí sería despejar C1 a partir de esta ecuación que tengo aquí C1 sería igual a 2 dividido para E a la menos 3 ¿por qué? porque A la menos 3 está multiplicando pasa al otro lado a dividir entonces esto se puede escribir como que C1 es igual a 2 por E a la 3 aplicando propiedades de los exponentes en el denominador con negativo pasa al numerador con positivo a partir de eso lo único que hacemos es reemplazar esta C1 en la ecuación que nos plantearon inicialmente entonces decimos que YX es igual a 2 por E a la 3 se multiplica a E a la menos X aplicando propiedades de exponentes nuevamente esto lo podríamos escribir como que Y de X va a ser igual a 2 multiplica a E elevado a la 3 en X y así nosotros habríamos encontrado la solución al problema de valor inicial considerando las variables que nos han dado en el problema ejercicio número 6 el problema dice lo siguiente encuentre una solución encuentre una solución al problema de valor inicial al problema de valor inicial Y2' más 4Y igual 0 con las condiciones de frontera Y de 0 igual 0 Y de prima de valor de 0 igual 1 si la solución general a la ecuación diferencial si la solución general a la ecuación diferencial es Y de X igual C1 seno de 2X más C2 coseno de 2X bien veamos cómo podríamos enfrentar este problema dado que Y de X ya es una solución general del problema para poder establecer los parámetros habría que determinar entonces quiénes serían C1 y quiénes serían C2 para eso uno debe plantear las condiciones de frontera que tenemos ahí entonces vamos evaluando Y de 0 que es esta condición que tengo aquí Y evaluada en 0 tiene que ser 0 entonces veamos Y evaluada en 0 esto es igual a C1 por el seno de 2X0 más C2 por el coseno de 2X0 lo que hago es evaluar en X igual 0 evaluar la función en X igual 0 esto sería C1 por el seno de 0 más C2 por el coseno de 0 porque 2 por 0 es 0 y 2 por 0 es 0 el seno de 0 por lo general si te evaluas en la calculadora el seno de 0 te va a dar 0 entonces esto aquí es 0 por C1 me va a dar 0 y el coseno de 0 en la calculadora nos da 1 sería C2 por 1 sigue siendo C2 pero la condición nos dice que esto tiene que ser igual a lo que tenemos aquí arriba que es 0 entonces con eso podemos concluir que efectivamente C2 es igual a 0 la función general ahora ya no queda expresada con todos los términos que están aquí porque ya sabemos que C2 es 0 entonces quedaría que Y de X de manera general tiene que ser igual a C1 por seno de 2X ya no tengo que descifrar cuánto es C2 porque ya sé que es 0 me faltaría saber cuánto es C1 ¿Cómo determinamos cuánto es C1? bueno utilizamos la otra condición de frontera que tenemos aquí la condición de frontera dice que Y de prima igual a 0 tiene que ser 1 entonces si esto es Y de X Y de prima de X sería C1 que es una constante por el seno de 2X la derivada del seno de 2X es el coseno de 2X por la derivada de lo que está dentro que es el argumento que daría 2 por lo tanto Y prima de X es igual a 2 veces C1 coseno de 2X aplicando la condición de frontera que tenemos ahí dice que Y prima de 0 evaluemos y a 2 por C1 por el coseno de 2 por X por X pero X es 0 de acuerdo a lo que estamos evaluando esto es igual a 1 podríamos dejarlo por el momento sin eso sigamos resolviendo esto que haría 2 por C1 por el coseno de 0 ya sabemos por la calculadora que el coseno de 0 es 1 entonces que haría 2 por C1 pero además la condición de frontera dice que Y prima evaluada en 0 es 1 de acuerdo a esto que tenemos aquí y por lo tanto de aquí de esta ecuación yo podría despejar C1 donde C1 es igual a 1 dividido para 1 de tal forma que con esto yo ya puedo decir que Y de X realmente sería C1 donde C1 es 1 medio por el seno de 2X esta sería la respuesta con eso nosotros habríamos resuelto un problema de encontrar la solución a un problema de ecuaciones diferenciales de valor inicial considerando una ecuación general de solución tienen alguna pregunta por favor ejercicio número 5 bueno este sería el ejercicio número 7 ejercicio número 7 encuentre una solución encuentre una solución al problema de valor de frontera el problema de valor inicial Y2' más 4Y igual 0 sabiendo que Y de pi evaluado en pi octavos igual a 0 Y evaluado en pi sextos es igual a 1 si la solución general a la ecuación diferencial es Ybx igual a c1 seno de 2x más c2 coseno de 2x y nuevamente nosotros aquí tenemos ya la solución general lógicamente lo que debo hacer aquí es determinar quién vendría a ser c1 y quién vendría a ser c2 ¿Cómo determino quién es c1 y c2? evaluando las condiciones que nos están dando la primera dice Y evaluado en pi octavos tiene que ser 0 evaluamos Y en pi octavos Y evaluado en pi octavos ser igual a c1 por el seno de 2 por pi octavos en esta x pongo pi octavos más c2 por el coseno de 2 por pi octavos Si ustedes simplifican lo que pueden simplificar por ejemplo aquí quedaría c1 por el seno de pi cuartos más c2 por el coseno de pi cuartos Y si ustedes utilizan la calculadora ustedes van a darse cuenta de que el seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 Lo pueden poner como raíz de 2 sobre 2 más el coseno de pi cuartos pi cuartos es 45 grados y el coseno de 45 grados es igual al seno de 45 grados que sería raíz de 2 sobre 2 Lo cierto es que cuando y lo evalúan en pi octavos esto dice que tiene que ser igual a 0 Esto lo igualamos a 0 De esta ecuación que hemos planteado aquí nosotros deberíamos establecer una relación entre c1 y c2 para poder determinar que relación existe entre y c2 Si nosotros por ejemplo despejamos sería que c1 por raíz de 2 sobre 2 esto está sumando pasaría al otro lado que va a restar menos c2 por raíz de 2 sobre 2 Lo que queda claro aquí es que c1 obligatoriamente es igual a menos 0 Esta es una ecuación que me va a ayudar a solucionar el problema No es la solución todavía Para eso tengo que plantear la otra condición de frantera que dice que y evaluado de antisextos es 1 Vamos a ponerlo aquí y evaluado de antisextos es igual a c1 por el seno x sería 2 por x nos quedaría 2 por x más c2 por el coseno de 2 por x pero x es x esto sería igual a c1 por el seno de 2 dividido por 6 bueno te quedaría aquí seno pi tercio pi tercio es 60 grados más c2 por el coseno de nuevamente aquí queda pi tercio pi tercio es 60 grados Esto lo pueden escribir como c1 por el seno de 60 grados el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 ustedes ponen en la calculadora y les va a dar raíz de 3 sobre 2 el coseno de 60 es 1 medio uno va a poner coseno de pi tercio y pongo 1 medio y esto adicional de acuerdo a las condiciones de problema tiene que ser 1 igualamos a 1 la ecuación que tenemos aquí nos va a ayudar a plantear otra ecuación entre c1 y c2 que haría que c1 por raíz de 3 sobre 2 es igual a menos c2 por un medio esto está sumando para hacer otro lado restar c2 lo puedo simplificar con el 2 de acá y quedaría una relación que nos indica que c1 es igual a debemos quedarla como tranquilamente aquí queda como que c1 por raíz de 3 es igual a menos c2 esa es la otra ecuación que aquí brindo como despejamos esto sería un sistema de ecuaciones que haría raíz de 3 c1 c2 entonces si yo despejo aquí habría que corregir algo porque lo que queda aquí no es igual a 1 que haría de acuerdo a la condición de frontera es 1 pero que haría 1 menos c2 por un medio así que haría la ecuación que haría que c1 por raíz de 3 es igual a 1 menos un medio de c2 entonces esta ecuación es la que quedaría y lo que yo sugeriría es por ejemplo despejar c1 aquí y reemplazarlo acá y eso es matemática vamos a ver cómo quedaría para determinar cuánto c1 y c2 aquí yo tengo que c1 es igual a menos c2 entonces en lugar de c1 podría poner aquí menos c2 que multiplica raíz de 3 es igual a 1 menos un medio c2 esto está restando pasa al otro lado a sumar saco factor común c2 multiplica a un medio menos raíz de 3 igual a c1 a 1 entonces aquí yo podría despejar c2 c2 va a ser igual a 1 sobre un medio menos raíz de 3 eso debería ser el valor de c2 y para determinar c1 ya tenemos las condiciones c1 sería lo que tenemos aquí c1 es el negativo de c2 por lo que sería menos 1 sobre un medio menos raíz de 3 con eso nosotros tendríamos resuelto el problema obviamente ese c1 y c2 deben ser reemplazados en la ecuación general que hemos planteado y es así como se deberían enfrentar los problemas de ecuaciones diferenciales considerando valores de frontera inicial la ecuación